Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y yo. Un gusto estar con Sofi, para mí. ¿Cómo estás? Ay, sí se ve. Un gusto estar con Sofi. Sí, siempre. Lo que pasa es que al final cuando estamos platicando pues ya me abruma un poco. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Bueno. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Oye, Sofi, ¿tú cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el tema de los migrantes en la frontera sur? Y este tema que hubo con la Guardia Nacional en donde querían cruzar y que no iba a haber violencia y apedradas y atacleadas. Pues es el muro humano que está en la frontera sur, ¿no? Haciéndole el trabajo al gobierno de Estados Unidos. Pero además, no solo eso, o sea, un muro armado, un muro que está lastimando muchísimo a los que de por sí ya vienen, ¿no? Pues huyendo de la pobreza, de la violencia, del maltrato, una comunidad de migrantes importantes que, bueno, pues solo por eso salen de sus países, ¿no? Y llegan a una frontera en donde aún los lastiman más. Y es que el contexto de todo esto justamente es este endurecimiento de la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en efecto, pues parece que le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Y finalmente se había dicho que, pues, iba a ser una contención muy pacífica. Hubo violencia, sí, de ambos lados, pero pues finalmente la Guardia Nacional no iba a entrar en esa dinámica. Y hay una serie de videos que pueden ver en redes sociales en donde la verdad está muy dramático, ¿no? No, porque además son los niños. Entonces, viste después de una señora que perdió a la hija. No, no, no. Viste esa historia, perdió a la hija por casi 24 horas. No, un drama, la verdad es que... En los niños en hombros de los papás. La verdad es que sí, es muy fuerte. Las imágenes son muy crudas y evidentemente, pues, están lastimando aún más los derechos de estas personas, ¿no? Que salen huyendo justamente de la pobreza y de la marginación en la que viven en sus países. Y un error tras error, ¿no? A partir de ahí, digamos, pues, hay un desacuerdo en una buena parte, o en una parte al menos del partido Morena, en donde Porfirio Muñoz Ledo justo se quiere referir al tema. ¿Y qué le pasó? Pues lo callaron. Es que parece que en ese partido no puede decir nada, nadie, en contra de lo que el máximo gobierno de este país pueda dar a conocer. Lo malo es que, pues, se supone que estaba ahí la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se llama? ¿La señora Piedra? La señora Piedra, que estaba como piedra, ¿verdad? Porque, además, no dijo nada. O sea, ¿qué pasa con la violación a los migrantes? ¿Qué pasa con la violación a los derechos de la salud de los niños que se están muriendo en los hospitales? ¿Qué pasa con toda esta violencia que se vive en el país? Nada. Sí, dos momentos graves que hablan de la situación que vive actualmente el país, ¿no? En la Cámara de Diputados y de lo que implica la mayoría abrumadora de Morena. Por un lado, pues, a un personaje como Porfirio Muñoz Ledo, que es sumamente importante para ese partido y buena parte para la política. Exactamente, Andrés Manuel. En donde lo mayoritea no lo dejan hablar. Es lamentable que no lo dejen hablar. Y como dice el otro, que cuando se verá el video, ¿no? La señora Piedra va caminando, no hace ningún comentario. Está un poco retadora, ¿no? Con el tema de los niños de comunicación. Se ríe. Es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que habla en dónde estamos. Estaba más preocupada por un chef que ganaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como jefe de departamento que la situación por la que está pasando este país, que es lamentable. Y además, una sola palabra en torno a eso, no dijo. Es un tema muy complicado. Y finalmente, Porfirio Muñoz Ledo hoy termina diciendo, o salió en los medios hoy, que Morena va saliendo de su corazón. De su corazón. Y es lamentable. Si sale de ese partido, va a evidenciar aún más esta crisis que se vive al interior de ese partido. Creo que no le viene nada bien ni al partido, y mucho menos al presidente, que se vaya, Porfirio, una voz importante, no solo en Morena, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca necesitamos de ese tipo de personajes en la política en este momento por la crisis que se vive. Sí, completamente de acuerdo. Oye, y en otro tema, ¿tú estás dispuesto, dispuesta, perdón? ¿Dispuesto? Dispuesto y dispuesta a dar todos tus datos personales? No, pero bueno, pues tampoco el INE, y ayer se armó, se armó un, bueno, este trending topic que fue en las redes sociales, el, no estoy de acuerdo, es el que toda la gente empezó, bueno, empezó con el consejero Ciro, donde decía que, pues, él no estaba de acuerdo en dar sus datos. Y creo que tiene toda la razón, o sea, de dónde ahora tus datos pueden ser del gobierno, de la república, para que ellos hagan con nuestros datos lo que ellos quieran, ¿no? Sí, todo sale porque la Secretaría de Gobernación, justamente, pues, tiene una propuesta de pedirle toda la información al Instituto Nacional Electoral para que los datos de todos los mexicanos que están en el padrón del INE, pasen a ahora una base de datos de la Secretaría de Gobernación, es decir, un gobierno que maneje toda tu información, y pues se armó durísimo. Obviamente el INE me parece que salió rápido, salió Ciro Murayama, salió el presidente consejero, justamente, a posicionar este mensaje en redes, y pues lamentable, ¿no? Es que cómo pueden entrar a este tipo de instituciones que además son ciudadanas, es una base de datos de casi 90 millones de personas las que estamos ahí, y en donde saben, pues, todo, ¿no? Todos tus datos, pero más bien nosotros deberían de, o nosotros deberíamos, los ciudadanos, de tener los datos biométricos del gabinete antes, ¿no? Para, en la boleta nos pueden dar sus datos para saber si están aptos o no para ciertas funciones, ¿no? Y sirve que vemos de qué años son, etcétera. Ah, bueno, mira, con que estén aptos para que lleven a cabo sus funciones, pero pues no más, ¿no? No, la verdad es que es otro retroceso. Creo que venimos huyendo durante, la gente igual no lo recuerda, los más jóvenes, de cuando Gobernación era la única dueña de los datos personales, y ellos son los que emitían un documento para votar. Es increíble, ¿no? Es un retroceso. Ahora hay que decirlo, cuando hablas de tus datos biométricos, no solamente hablas de la huella dactilar, ¿no? Hablas de muchísimas otras cosas que involucran incluso tu forma de actuar, también la retina, que es parte de tus datos biométricos, la huella, obvio. Y, bueno, pues yo no sé qué pretenda hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con todos los datos biométricos. Ellos dicen que, bueno, que es para actualizar, ¿no? Lo que estaban diciendo. Para actualizar. Y va a ser una buena batalla. Dicen que legalmente no se los pueden dar, ¿no? Que el Instituto no se los pueden dar, pero pues es otra manera de cómo... Pero ni debería ser una nueva batalla, ¿sabes? O sea, creo que ni siquiera tendría que haber esta discusión. Díselo a tus amigos del acuerdo de transformación. Sí, no, no tendría, no tendría. Y yo creo que sí hay que platicarlo mejor al interior de ese gabinete. Dile a la secretaria, también diga a la secretaria. Oye, y en otro tema, que es que hubo muchas, muchas cosas, pero... Pero lamentable esto. Sí, no hubo nada agradable de esas tres, pero... Y muy lamentable lo que pasó con los padres de los niños con cáncer, que se manifestaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, y que, bueno, pues Subiacruz estuvo complicado porque estuvieron en la calle, pero después entraron, después intentaron pasar a las salas de abordar, ahí hubo un conato de bronca con la gente de seguridad, después salieron otra vez, después se fueron caminando a la Terminal 2. ¿Qué, híjole? ¿Cómo no conmoverse, no? Qué travesía, ¿no? Y es la travesía de los padres de los niños que están enfermos en hospitales, donde no hay medicinas, donde no hay camas, donde no hay atención, en donde están rebasados. Y yo creo que cualquier persona a la que amemos en nuestra vida, uno está dispuesto a hacer absolutamente lo humanamente posible para que, pues, se salven y se curen, ¿no? Yo no quiero saber lo que es que tu hijo esté en una situación de vida o muerte y que no tengas la posibilidad de esta atención médica, además también un derecho. Y que, pues, es que esta situación de salir a las calles para que los volteen a ver y para que les den las medicinas es lamentable, ¿no? De por sí están pasando por una situación muy difícil, el hecho de que tu hijo esté ahí. Los niños en la calle estaban ahí manifestándose también. Y todavía enfrentarte, ¿no?, con la policía, con estos personajes para que, pues, te saquen, ¿no? Cuando nadie te está volteando a ver y cuando los niños están padeciendo y cuando además puede ser una cuestión de horas la vida de un niño y una niña. ¿Qué desesperación, no?, deben tener los padres que están en esta terrible circunstancia para irse a manifestar como si estuvieran, pues, mendigando, ¿no?, un servicio que debería de tener y, pues, finalmente medicamentos que debería de haber. Por un lado ves a los niños padeciendo y por el otro lado ves a Mario Delgado, ¿no?, en el ABC yéndose a hacer unos estudios. Pero, bueno, bien lo dice el presidente, quien tenga, pues, que pague, ¿no? Pero, bueno, tú no puedes estar diciendo que el servicio de salud en tu país está perfecto cuando ni siquiera eres capaz de hacer eso. Hijo Mario Delgado que no sabía que el estudio que se tenía que hacerlo hacía el seguro social. Pues es que no está informado. Entonces, ¿cómo hacen un seguro que, o una institución ahora de salud? No, desde luego que lo puede hacer el seguro. Oye, y finalmente el presidente, lo que dice es que... De nuevo responsabilizando. Exactamente. Hay hasta en su gobierno malos y pide una investigación al director del hospital de cancerología, este, porque dice que se puede estar pensando en corrupción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque quién sabe qué hizo con el dinero de las medicinas. Y porque es incapaz de asumir una responsabilidad. Sí, es muy grave lo que está pasando en el sector salud, en el sector de seguridad, en el sector de muchas cosas, ¿no? O sea, está bien, yo creo que es válido que ataquen la corrupción. Sí, y lo hemos dicho aquí varias veces. Lo que no se vale es que sigan con este discurso en donde la responsabilidad tendría que ser ya de este gobierno y en donde los niños no pueden y niñas, adolescentes, personas adultas y toda la sociedad estemos pagando todavía la falta de estrategias y ni siquiera han sido capaces de hacer una autoevaluación en donde digan, va, vamos a revisar todo esto que no se está llevando a cabo como tiene que ser. Sí, terrible. Terrible, pues finalmente es un tema que queda abierto, no está sencillo, los padres van a seguir ahí, pero el fin de semana viene, digo, ya no es tema, pero viene la marcha de... Hoy arrancó. Hoy arrancó la marcha de Javier Sicilia, ¿no? Y los de varón y mucha gente. Y vienen papás de niños con cáncer. Y vienen papás de niños con cáncer. Sexto va a ser el domingo, lo estaremos platicando la otra semana, pero... Ojalá que todo termine. Pero pues, Sofía, muchas gracias. No, gracias a todos. Vean y escuchen a Sofía en todos lados, está en todos lados, Sofía. No, no en todos, ojalá, pero bueno, en el 98.5, en el Heraldo Radio. Y aquí en Locke. Sábado Ciudadanos de 7 a 10, y aquí en Locke. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.